es la pelea de zoom zoom primera edición muy bien entonces cada quien tiene sus puntajes y se los van a colocar en diferentes partes del cuerpo porque vamos a hacer una lucha zoom zoom bueno fíjense pues ustedes vayan decidiendo agarren tape agarren tape entonces van a pegarse tienen punteos de 10 20 30 lo más fácil donde sea ahí en la cabeza va a ser bonos andrés los bonos van a valer si tú crees que ahí sea tu bono ahí es lo más fácil de pegarte donde es más fácil pegar que ponerte menos puntos ese bolo sólo puedes poner en espalda y puede ser donde ustedes ustedes me van a decir cuánto valer el bono sin 500 puntos muy bien muy bien péguense los puntajes no se ve mucho pero 30 40 puede poner no importa y ya se puso 50 se puso el bono en el pie que yo pienso que es fácil pero está bien y el 100 más poderoso ajá yo creo que andrés está planeando mejor de estrategia vamos a ver entonces pía tiene el bono aquí el bonus 10 30 cerca 20 40 100 dejó algo cerca sus punteos muy bien andrés tiene 10 30 20 aquí atrás se puso el bono 100 y 50 están juntos o sea que se le da ahí 150 puntos de un solo no sé sí es pancho vino a dar una batalla muy larga él se estrelló en el planeta tierra como casi muy tierno se murió pancho pero ahora competirá para matar a todos muy bien competidor 1 segunda competidora esta es la historia de cómo se volvió gordo primero estaban probando el experimento de cuando a Stich toca algo y va a abrir su boca va a hacer música entonces lo hicieron entonces como Stich estaba muy lleno de su inflase muy bien comienza la pelea que la fuerza los acompañe muy bien entonces así va a ser tiene un tiro cada uno y vamos a ir sumando los puntos muy bien va el primer tiro vamos 10 puntos tiro primer tiro de pía muy rápido rápido ¿dónde te dio? 10 muy bien 20 él te está dando 20 muy bien siguiente tiro dígit abajo solo en el 10 te dio? no tocó no tocó tu mano ok recuerden que después veremos repeticiones para pedir el punto muy bien vamos tiro me di en la justamente ahí ahí te dio ahí ¿qué era ahí? ¡Bonus! ¿cuánto es el bonus? ¿cuánto? no no es el bonus ¿cuánto? cuánto yo te di en el 10 ¿cuánto Andrés? 200 ¿de acuerdo? no 100 No, 100 ya tenemos. 150 euros. ¿Pía? Ok. Vamos Andrés, dale. En el 10. En el 10 lo viste. Yo vi que te dio en el bono. Oye, me equivoqué. Sí, te dio bono. Iván, empate. Ya me arrugó a luz. Pero le toca tirar a Pía. Vamos pidiendo. ¡Esta es la larga! Quiero ver qué puntaje tienes ahí. Aquí arribita. 50. 50. Ok, no le diste a nada. Pero Juli Andrés es bueno aún. Ahora bien, no le das puntos. ¡Cerca, cerca! Tú dijiste, tú dijiste. Cerca vale el punteo. Sí. Solo vale una vez. Solo vale una vez. No, Andrés. Claro, no me arreglo. No se los merece. ¿Qué decís, Pía? Vení por acá. Tú dijiste. Sí, pero mira, la cosa es que si a vos te dan cerca, entonces Andrés debería tener los dos puntajes. Ahí es un poco de conflicto. Tenemos que ver las reglas otra vez. Bien, Pía no está muy feliz porque dice que tiene que ser. No importa, sonos cerca. ¿Qué opinan ustedes? Dale pues. Vamos, Andrés. ¡Nada! Siguen empates. Vamos, Pía. No te puedes tapar con Pancho. Te dio cerca del 20. Esta vez estoy más cerca. Ok, vamos a descreerte. Después veremos las repeticiones. Muy bien, último tiro de Andrés. Porque esta pelea era a cinco tiros. Sí, esta pelea es de cinco tiros. Vamos, Pía. Quítese. Ustedes son unos tramposos los dos. Es como complicado porque tú tienes los números muy cerca. Vamos a tener que cambiar la regla a la próxima. Dale pues. ¡Y se ve! ¡Sólo, no, no! ¡Sólo, no, no! ¡Sólo, no, no! No me dio ningún lado. ¿Me dio acá? No, te dije que estoy... No. Sí te dio cerca, nada más le diste cerca. No, no ha valido. Entonces, ni modo que para ti sí, para él no. ¡Ay, Pía! Ahorita vamos a ver. Veíste, ¿verdad? Bueno, hoy fue la ganadora, fue Pía. Pero tenemos que hacer las reglas más claras para la próxima guerra. ¡Suscríbete! Deja un gran like.